pues más cosas que podemos hacer con la pocket sin estar en la dock y utilizando el conector usb tipo c que tiene en la parte inferior pues por ejemplo usar un lector de cartuchos mega drive para nuestros cartuchos físicos reales tendríamos y otra cosa pues por ejemplo cargar un asiento vamos a probar esto de la diosa de cozumel aquí tenemos que seleccionar que es un dispositivo un mickey de light usb entro y play aquí está la cinta girando bueno pues en este caso estamos usando la pocket sin dock su usb inferior con un adaptador al concentrador estamos usando ethernet estamos usando un dongle para este teclado y este ratón estamos usando un usb para el lector de cartuchos de mega drive en este caso es un strike fighter una edición nueva que han hecho y estamos usando el siguiente puerto para un caset usb y estamos cargando una cinta real y estamos cargando una cinta real gracias y